Luego del entrenamiento en Pomazqui, donde Bolaños practicó como titular para enfrentar el Nacional el próximo domingo, se trasladó al Centro Comercial Kicentro, donde fue interceptado por dos sujetos, su amigo Eder Manteca contó lo ocurrido. Saliendo de entrenar, llegando al Kicentro Jopi, tuvimos un atraco, nos enfrentaron dos colombianos, y fue duro, ¿no? La desesperación, y nos chocamos ahí, le dispararon al Chucho. No, se iba a encontrar con la esposa en el Kicentro. Usted acompañaba al Chucho, ¿no? Yo estaba con el Chucho, sí. Salimos de entrenar, en el parqueadero, en la entrada aparecieron dos individuos y nos dispararon. Un disparo, fue un disparo. Los primeros auxilios que recibió fueron por parte del Cuerpo de Bomberos. Exactamente, eran aproximadamente las 12 y 27 minutos cuando se recibió la llamada, que había una persona herida de bala, en la Naciones Unidas, el 6 de diciembre. Los compañeros de la ambulancia le atendieron al señor Lucho Bolaños, el cual informó que era una herida de bala a nivel de hombro. También la reacción de la policía fue inmediata y se capturó a los sospechosos. El primer motociclista identifica a uno de los ciudadanos de nacionalidad colombiana que participó ya en otro hecho delictivo en el mes de diciembre. Otro motociclista, paralelamente a una cuadra de distancia, identifica a otro sujeto que se movilizaba en una motocicleta de las características con las cuales se suscitó este hecho delictivo. El señor Bolaños los ha identificado. Vamos a proceder con lo que la ley nos manda y vamos inmediatamente a la audiencia de formulación de cargos, donde el señor Paz nos ha ofrecido también tener un apoyo legal a fin de que este hecho se esclarezca plenamente y que podamos tomar las medidas que todo el país solicita en este tipo de hechos. Corresponde ahora que la justicia actúe para determinar las sanciones a los culpables de este hecho que conmocionó el ambiente social y deportivo en la jornada. La Liga apestará todas las facilidades para que esto sí se dilucide y lo más importante hoy por hoy es el bienestar del jugador, más allá del jugador, el bienestar del ser humano. Tras la formulación de cargos, los detenidos serán juzgados por las autoridades competentes. David Lucero, Ecuador TV, su televisión pública.